Hola que tal amigos, es un gusto tenerlos por aquí nuevamente. El día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo de como exportar el contenido de una base de datos a un archivo JSON que quedara disponible en nuestro servidor para cualquier petición, ya sea vía AJAX o para descargar. Para este ejemplo haremos uso de Javascript, estaremos utilizando AJAX, vamos a utilizar un poco de PHP. Y vamos también a utilizar Bootstraps en su versión número 5 para darle un poco de diseño visual. Bueno pues lo primero que vamos a hacer es generar un archivo index.html, le vamos a poner de título generar archivo JSON. Dentro del body vamos a declarar un container, ese va a tener un padding de 3 y nos va a servir para colocar nuestro título. Después le vamos a colocar un nuevo div de tipo igual container, que ese también contendrá un div con un padding de 3. A este le vamos a colocar contenido de la base de datos. Y dentro de este vamos a declarar una tabla. Le vamos a colocar un ID, que sea tabla ubicaciones. Y le vamos a colocar los encabezados para las columnas con identificador, latitud, longitud, modificado y opciones. Estas columnas salen de nuestra base de datos, vamos a ver nuestra tabla. Y vamos a estar utilizando la tabla coordenadas de nuestra base de datos, ejemplos Kotlin. El cual tiene un identificador, una latitud, una longitud, una fecha de última modificación y el ID de usuario al que pertenece. Esto es lo que estamos colocando en nuestra tabla. Colocamos el body de nuestra tabla, al cual le vamos a dar el ID de ubicaciones. Y debajo de nuestra tabla vamos a colocar nuevamente otro div, el cual va a tener un ID que le vamos a denominar error del servidor. Y nos va a servir para mostrar si ocurrió algún error mientras hacíamos la conexión o al hacer la descarga del archivo JSON que vamos a recibir de nuestro servidor con PHP. A esta le vamos a dar la clase, le vamos a indicar que esté centrado el texto y que el tamaño del texto sea de un 5. Todo esto son clases ya predefinidas de bootstraps. Y después de esto vamos a colocar otro div con un padding de 3 y también le vamos a indicar que los elementos o el texto esté centrado. Aquí vamos a colocarle un botón que va a tener la clase de botón, que va a ser un botón primario y va a tener un padding de 3. A este le vamos a colocar el texto, generar JSON. Posteriormente nos vamos a la parte de abajo para colocar las referencias a nuestro archivo de bootstraps, el CSS. Y también vamos a colocar la referencia a nuestro archivo que tenemos una biblioteca que se llama Básico Ajax. Y también a nuestras funciones Javascript. Guardamos nuestro archivo y vamos a echarle un vistazo al archivo básico Ajax. Es una librería nada más para generar la solicitud. Generar la solicitud lo único que nos va a hacer es reconocer que tipo de navegador está haciendo la solicitud vía Ajax para que devuelva un HTTP request. Ya sea el navegador, este identifica al Internet Explorer. Y también nos va a mostrar un error. Estos son los errores comunes que nos devuelve Ajax. Dependiendo si la conexión fue correcta. Este es el estatus. La conexión, si se realizó de manera correcta, si se envió la petición al servidor o si aún está en espera de datos. Son cuatro estados de la conexión que pueden suceder. Y los estatus pueden ser un estatus OK, un estatus de error o un estatus 500 que significa un error interno. Pues terminado de explicar nuestro archivo básico de Ajax, nos vamos a declarar nuestra conexión a la base de datos. En nuestra conexión de base de datos le vamos a dar una conexión que va a hacer referencia a nuestro host, a nuestro usuario, a nuestra password de nuestra base de datos. Y también a la base de datos que estamos haciendo referencia, en este caso ejemplo Scotland. Una vez que tenemos todo esto, vamos a probar nuestro ejemplo. Y nuestro ejemplo nos queda de la siguiente manera. Vemos que nos faltó algo aquí en la tabla. Vamos a darle una clase. Que sea del tipo table. Esto es para que cuando pasemos el cursor, el table hover. Y también le vamos a colocar un border. Y un border secundario. Es el color secundario de Boothraps. Con margin de cero. Guardamos nuestros cambios y nos vamos a probar nuevamente. Y vemos que nuestra tabla ya tiene un poco más de vista. Regresamos a nuestro código. Ahora vamos a realizar el script de funciones de JavaScript. Vamos a colocarle un evento que cuando termine de cargar nuestra página y nuestros archivos, nos cargue una función o nos realice una función. La función que va a ejecutar se va a llamar obtener listado. Y vamos a escribir la función obtener listado. La cual va a tener una variable que se va a llamar solicitud. Y vamos a hacer uso de nuestra biblioteca. Pequeña biblioteca de AJAX. De la función generar solicitud. Entonces vamos a obtener también una respuesta del servidor. La cual le vamos a colocar un false. Luego puede cambiar el estado o el contenido de esta variable. Le vamos a dar también un mensaje de error. Este va a ser una cadena. Y vamos a leer si cambió el estado de la petición. Entonces hacemos un RAID y STATE. Y entonces hacemos una validación. Si nuestra solicitud tuvo un status 4 o un status correcto con la conexión al servidor. Vamos a ejecutar otras acciones. Entonces si no fue así. Le vamos a mostrar al usuario el error que ocurrió. Entonces para eso asignamos a nuestra variable el error que nos va a devolver nuestra función que tenemos en nuestro archivo básico de AJAX. Después de esto hacemos otra validación de si la solicitud tuvo un status que sea igual a 200. Esto quiere decir que la respuesta del servidor fue un OK o una respuesta correcta. Podríamos hacer que el RAID y STATE y el status estuvieran en la misma fila de comprobación. Pero esto nos servirá para demostrarle un error más exacto a nuestro usuario. Entonces si ocurrió algún tipo de error. Hacemos un ELSE y le vamos a notificar al usuario. También es una función que tenemos en nuestro archivo básico AJAX. Y por último haremos otra comprobación. En la cual vamos a verificar si la solicitud en su response text. Que es el resultado que está devolviendo el servidor. Es diferente a nulo. Y que también sea diferente. A un defined. Y seguido a esto vamos a hacer un try y un catch. Este finally lo podemos quitar. Dentro de nuestro try vamos a obtener la respuesta del servidor. Y para esto tenemos que hacer un json.parse. Porque estamos recibiendo una respuesta de json. Y le mandamos aquí response text. En dado caso de que no. Mandamos un mensaje de error. Que va a ser igual. Un error. Al interpretar la respuesta del servidor. Después de parciar la respuesta. Vamos a hacer nuevamente. Un nuevo if. Para verificar si nuestra respuesta del servidor. En su variable datos. Estamos recibiendo una array. Va a ser diferente a nulo. Y que también. Sea diferente a cero. Recuerden que nosotros armamos esta respuesta. Y por eso conocemos los valores. Que nos va a proporcionar. O nos va a devolver nuestro servidor. Hacemos un else. Y aquí vamos a notificar nuevamente otro error. Aquí le vamos a indicar que la tabla no contiene datos. En caso de que tuviera datos. Vamos a llamar una función. Dibujar tabla de ubicaciones. Y le vamos a mandar la respuesta del servidor. Con lo que contenga datos. Entonces bajamos hasta. Antes de cerrar nuestra solicitud. Y le vamos a. Hacer un document. Punto getElementById. Le vamos a mandar. El id del div. Error en el servidor. Para que nos muestre. En ese div. El mensaje. De error. Entonces le mandamos la variable. Mensaje de error. Seguido a esto. Vamos a mandar la solicitud. Y para esto. Vamos a hacer. Una solicitud. Punto open. Vamos a abrir la solicitud. Y le vamos a indicar. Que va a ser vía post. Y le vamos a. A dar. El nombre del archivo. En este caso. Va a ser leer. Ubicaciones. Punto php. Y después. Mandamos la solicitud. Al servidor. Nos está mostrando. El error. Porque nuestro archivo. Leer ubicaciones. Está completamente vacío. Aquí estamos haciendo uso. De. Esta parte. Error. Al interpretar. La respuesta del servidor. Que es esta. Y estamos. Cacheando. La excepción. Con el cache. Y lo estamos colocando. En esta parte. Entonces. Ahora. Vámonos. A realizar. Nuestro archivo. Leer ubicaciones. Punto php. Para esto. Comenzamos. Con nuestra cabecera. Que nos va a detectar. Si la solicitud. Se está haciendo. Vía ajax. O se está haciendo. Vía. Directo. De la url. Del navegador. En dado caso. De que sea directo. Del navegador. Le vamos a mandar. Un mensaje. De denegado. Y cerramos. Nuestro script. Aquí. Le damos. Un include. Y. Le colocamos. Nuestra conexión. A la base de datos. Entonces. Vamos a generar. Una variable. Leer. Que vamos. A utilizar. Para leer. Toda la información. De la base de datos. Perdón. De la tabla. Coordinadas. Y las vamos a ordenar. Por. Identificador. Ejecutamos. Nuestro query. Recordemos. Que nuestra conexión. Se llama. Consisten. Y le hacemos. Un query. Le colocamos. La instrucción. Leer. Hacemos la validación. Para. Conocer. Si hay datos. Después. De la lectura. De la tabla. En dado caso. De que no exista. Vamos a devolver. Un error. Que va a ser. Igual. A uno. Vamos a devolver. Un mensaje. De que no se pudo. Conectar a la tabla. O la tabla. No contuvo datos. Aquí vamos a declarar. Un índice. Igual a cero. Que nos va a indicar. La posición. Del array. Entonces. Generamos una fila. Hacemos. Un mysql. Fetch. Le colocamos. Los datos. Que va a contener. Nuestro array. Que es. El identificador. La latitud. La longitud. Y la última modificación. Todo lo obtenemos. De esta variable. Fila. Que es la que nos devolvió. A la tabla. Entonces. Aumentamos. Nuestro índice. Para que vayan. Subiendo las posiciones. De nuestro array. Al terminar. Nuestro ciclo. Vamos a colocarle. Un mysql. Mysql. Free result. Para que nos limpie. La memoria utilizada. Por la lectura. Nos vamos. Hasta nuestra. Última parte. Cerramos la conexión. A nuestra tabla. Armamos. Json. Y devolvamos la respuesta. Guardamos nuestro archivo. Vamos a verificar nuestros cambios. Nos vamos al navegador. Actualizamos. Error interno del servidor. Vamos a verificar. Cual fue la razón. Verificamos que todo esté correcto. Pero vamos a verificar. Esta parte. Y vemos que la conexión. Que estamos haciendo. Está absolutamente mal. Entonces aquí. Le aumentamos. Y le cambiamos también. En este otro apartado. Porque es lo que nos está mostrando. El error. Entonces. Nuevamente guardamos. Y vamos a probar nuestros cambios. Ok. Ya recibimos la respuesta del servidor. Pero nos dice que dibujar tabla. No está definido. Entonces vamos a escribir nuestra función. Que estamos utilizando aquí. Porque estamos recibiendo datos. Estamos recibiendo un array. Y vamos a verificarlo también. Que no sea vacío. Sea diferente a null. Y que también. Sea diferente a cero. Entonces. Si se realiza esto. Vamos a indicar. Que en la tabla ubicaciones. Va a ser nuestra variable. Donde vamos a generar. Nuestras celdas. O nuestras filas. Limpiamos nuestro contenedor. Div. Y entonces. Y entonces. Ejecutamos. Un for each. Para recorrer. Todo el array. Entonces aquí le vamos a dar. Una fila. Y aquí le podemos dar. Un consecutivo. Para no perdernos. Con. La variable i. Le indicamos. Que vamos a insertar. Una nueva fila. En la parte de abajo. Esto ya lo habíamos visto. En otros videos. Y simplemente insertamos. En las columnas. Guardamos nuestros cambios. Y vamos a verificar. Ahora. Nuestra tabla. Y vemos que ya se está. Dibujando. Esa es una opción. Que le di. Para dibujar. La latitud. Y la longitud. En un mapa. De google maps. Pero posteriormente. Lo estaremos viendo. Entonces. Nos falta darle la funcionalidad. A nuestro archivo. Generar json. Para eso nos vamos a. Nuestro index. Porque nuestro botón. No tiene ninguna referencia. A ninguna función. Javascript. Entonces le generamos aquí. Una función. Que se llame. Generar json. O generar json. Guardamos. Y nos vamos nuevamente. A nuestro archivo de funciones. Javascript. Y básicamente. Hacemos lo mismo. Generamos una solicitud. Vamos a obtener una respuesta del servidor. Y vamos a mandar un mensaje. Verificamos. Si hubo algún cambio. En el status. Y también. En el status. De la respuesta del servidor. Esto. Lo estamos mandando. Imprimir en la consola. Para ver. Si tuvimos algún error. O si estamos recibiendo. Los datos del servidor. Vamos a guardar. El mensaje de nuestra variable. Sin importar. Si es de error. O es un mensaje. De que todo fue correcto. De que todo fue correcto. Mostramos nuestro mensaje. En el error servidor. Mandamos la solicitud. A nuestro archivo. Generar archivo json. Y de php. Y le damos en enviar la solicitud. Y nuestro archivo. Generar archivo json. Está totalmente vacío. Vamos a guardar nuestros cambios. Guardamos. Ejecutamos. Y nos muestra de que. Hay un error en la respuesta del servidor. Porque nuestro archivo json. Está vacío. Entonces. Vamos a escribirlo. Y para esto. Vamos prácticamente. A copiar. Todo esto. Para hacerle una modificación. Entonces. Una vez que ya tenemos. Prácticamente. Lo mismo. Del archivo de leer ubicaciones. Porque estamos leyendo. De la base de datos. Y lo vamos a convertir. A un archivo json. Lo único que vamos a hacer. Lo vamos a convertir. Los datos. Estos que estamos recibiendo acá. En una variable. Json. Vamos a escribiros al archivo. Con file. Pulse. Context. Le estamos indicando. Que va a ser. En la raíz de la carpeta. En la que está trabajando el script. Le mandamos la variable. Y aquí leemos. Si se pudo realizar el archivo. Le mandamos mensaje al usuario. De que el archivo fue generado. En caso contrario. Le mandamos un error. Nos vamos a la parte de abajo. Cerramos nuestra tabla. Y esto también ya lo habíamos visto. Es para armar la respuesta de json. Entonces guardamos nuestros cambios. Vamos a verificar nuevamente. Actualizamos. Le damos clic al botón. Archivo json generado. Y vamos a verificar. En nuestra carpeta. Si se generó. Para esto copiamos nuestra url. Le damos clic acá. Y le colocamos. El nombre del archivo. Que acabamos de hacer. json. 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 Perdón. No es al nombre del archivo. De que nos genera el json. Sino al nombre. Del archivo. Ubicaciones. Json. 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 Le vamos a colocar aquí. Json. Y nos aparece. Lo que contiene. El archivo. Json. Json. Estamos viendo. Nuestro contenido. Del archivo. Json. Que acabamos de generar. Prácticamente. Es algo. Que si podemos leer. Pero lo va a interpretar mejor. El navegador. En este caso. Lo estamos viendo aquí. Un poco mejor dibujado. Este archivo. Json. Nos va a servir. Para una nueva práctica. En la cual. Vamos a descargarlo. Y vamos a utilizarlo. Desde nuestro navegador. Haciendo uso de javascript. Espero que este video. Te sea de utilidad. Y ya sabes. La recomendación. Si el video te ha gustado. Dale un me gusta. Compártelo. Deja algún comentario. En la parte de abajo. Si tienes alguna duda. Ya sabes que puedes contactarme. Y me voy. Pero no. Sin antes recordarte. Que codear. Codear es divertido. Nos vemos para la próxima. Saludos a todos.